El siguiente ponente es Amílcar Vargas, que nos va a presentar la situación en Casa Bajó. Aunque ya nos conocemos todos, pero bueno, como sabéis, Amílcar es responsable de Patrimonio Mundial en Casa Bajó y actualmente está doctorando por la Universidad de Barcelona. Estudió Contabilidad y Arqueología y desde 2012 vive en Barcelona, donde estudió dos maestrías de Gestión del Patrimonio y Museología. Actualmente su principal tarea en la Casa Bajó es la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial, donde hace actividades sobre sensibilización sobre el valor universal excepcional y las oportunidades de inscripción de la Casa Bajó en la lista. Es especialista en Gestión del Patrimonio Mundial y ha trabajado en instituciones como Unesco, en París, Oriná, en México, entre muchas otras. También es miembro de asociaciones como ICOMOS o ICOM, entre muchas otras. Y os dejo con Amílcar para escuchar su presentación sobre Casa Bajó. Muchísimas gracias, Laura. ¿Me escuchan todos bien? Perfecto. Bueno, es un placer, como cada año, encontrarme con todos vosotros y todas vosotras y poder compartir lo que estamos haciendo desde Casa Bajó. Sin duda es un año atípico en muchos sentidos y me gustaría primero agradecer la aceptación de esta presentación y agradecer a todos vosotros que de manera virtual en este año nos podemos reunir. Me gustaría, si me pudieran comenzar a pasar la primera diapositiva. Genial. Déjenme cerrar el chat y los settings. Muy bien. He titulado esta presentación como la reinvención de la gestión de Casa Bajó. Realmente es una reinvención que la Casa Bajó está acostumbrada a tener de tanto en tanto. Sabemos la Casa Bajó ya de per se es la reinvención de un edificio del siglo XIX que Antonio Gaudí transforma en tan solo dos años, de 1904 a 1906, en una casa extraordinaria y que hoy forma parte de la herencia de la humanidad. La siguiente, por favor. Bien. Yo les explicaré qué es la Casa Bajó antes del coronavirus, cómo y qué pasó durante el confinamiento, de qué manera nos preparamos para la reapertura y cómo nos volvimos a confinar. Y por último, unas conclusiones que darán paso también probablemente, ojalá, a una reflexión conjunta sobre la gestión del patrimonio y la protección, sobre todo también, de su entorno, del cual pocas veces, al menos de los sitios de inscripciones seriadas, creo que se habla no lo suficiente. Bien. Pues pasamos a la siguiente, donde Quiera la Casa Bajó antes del coronavirus. Bueno, siguiente. La siguiente. La siguiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué nos da esto. Como lección, bien, la casa está cerrada desde el día 28 de octubre, no estamos de nuevo abiertos y hasta que no haya condiciones de seguridad en el espacio público, y es aquí donde entro en el tema de las zonas de amortiguamiento, creo que proteger nuestro espacio público es fundamental. Creo que ya la visión monumentalista del patrimonio mundial desapareció o se fue desapareciendo o desvaneciendo desde los años 90, y hablar ahora de la protección del espacio público, creo que también debemos extender un poco más quiénes son los gestores de los sitios, evidentemente, quienes tienen la titularidad, el Estado, las comunidades autónomas, los gestores de los sitios, pero hay un entorno que debe ser consciente de este compromiso de su protección. Siguiente, que ya quisiera terminar. En mis conclusiones, es reflexionar sobre este proceso que hemos vivido en el 2019, comunicar también que el valor universal excepcional de la casa es el que nos ha inspirado, esta estética, este mensaje, a veces probablemente muy, muy, muy romántico e idílico, pero que es la experiencia que la gente viene a vivir en la Casa Batlló, y que a partir de ahora, cuando volvamos a abrir, tendrá que reinventarse una vez más. Y una vez más quiere decir, no solamente con las medidas de seguridad que ya hemos implementado, sino también mediante un concierto de actores de gestión de protección del sitio, en tanto en su materialidad, pero también en su inmaterialidad, para poder seguir siendo armónicos y respetuosos con este patrimonio. Y mi frase final me gustaría que fuera que, sin un trabajo conjunto y colaborativo del total de las obras de Antonio Gaudí, que forman parte de la inscripción, y de las instituciones que velan por el entorno en el cual estos bienes se encuentran, será muy complicado no solamente preservar el valor universal excepcional, sino cumplir o hacer cumplir la parte que nos corresponde de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Es un sueño, es un anhelo, pero quienes escribieron este documento hace 50 años, seguro que estarían hoy más que nunca conscientes que esta tarea todavía no se logra, y es uno de nuestros propósitos como gestores de esta casa, de poder alcanzar más pronto que tarde, y mantenerlo así. Y así como Antonio Gaudí, de vidrios rotos y cerámica de desecho, construyó esta hermosa casa, entre otros materiales, uniendo talento de diferentes disciplinas de una manera excepcional, haciendo una contribución a la arquitectura del siglo XX, creo que estamos en un proceso de reinvención en el cual, con otras herramientas, en otros contextos, nos enfrentamos a los mismos o similares retos. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a ti, Amílcar, por tu interesante presentación. Como siempre, desde luego desde el Ministerio no podemos hacer más que unirnos a vosotros en este rechazo absoluto de utilizar el patrimonio como lugar en el que se expresan las protestas a nivel personal o privado. Desde luego, vamos desde el Ministerio, rechazamos rotundamente todas estas acciones vandálicas que se han llevado en un lugar patrimonio mundial, como la Casa Batlló, y desde luego esperamos que se pueda resolver el conflicto lo antes posible y que esto no se pueda volver a repetir. Y muchísimas gracias por tu presentación, como siempre tan evocadora. Veo que estás en la propia Casa Batlló, tienes un fondo, estás en un marco incomparable, como se suele decir. La verdad es que es un sitio estupendo. Y también habéis reaccionado, reaccionasteis muy rápido durante la pandemia, poniendo en marcha todos los mecanismos que teníais a vuestra disposición en ese momento. Y después también, desde luego, habéis hecho una actividad desde luego muy encomiable en todo este tiempo. Gracias.